y la administración municipal a través de la secretaría de salud confirmó que se está aumentando la vacunación contra el COVID-19 para menores de 3 a 11 años de edad son 52 mil niños que se deben vacunar en la capital araucana la secretaría de salud municipal de arauca confirmó que la vacunación para COVID-19 entre las edades de 3 a 11 años han aumentado en la capital araucana invitó a los padres de familia para que continúen vacunando a sus hijos la administración municipal está haciendo unos esfuerzos muy grandes en el tema de la coordinación de la vacunación ahorita que estamos a puerta ya de la presencialidad general en todas las escuelas nuestro señor alcalde el doctor Edgar Tobar direccionando todo lo que el tema de la salud y COVID-19 hemos diseñado una serie de estrategias las cuales es hacer coordinación con todos los rectores para que estos niños que están ahorita en presencialidad puedan acceder a la vacuna sea cual sea el motivo por el cual no lo hayan tenido bien sea primeras o segundas dosis puedan estos niños vacunarse y estar de una manera segura en sus escuelas tanto para ellos como para los niños que están a su alrededor según el secretario de salud municipal de arauca césar de la hoz en la capital araucana existe una población de 52 mil niños para vacunar contra el coronavirus la población que nosotros tenemos de 3 a 11 años es alrededor de 52 mil niños de los cuales en este momento tenemos con primeras dosis algo más de 22 mil y con esquemas completos es decir segundas dosis poquito más de 11 mil lo cual quiere decir que los esfuerzos hay que aumentarlos invitar a los padres a que lleven sus niños a vacunar como les dije anteriormente tenemos un cronograma en las escuelas con los rectores con los profesores para que ellos una vez sepan en qué escuela vamos a estar nosotros con los vacunadores bien sea que asistan acompañen a sus hijos porque es responsabilidad de nosotros como padres acompañar a nuestros hijos a esto para que los niños puedan ser vacunados pero invitamos a los niños a que se vacunen como les dije estamos aproximadamente en primeras dosis un 42 43 por ciento y en segunda estamos sobre un 22 23 por ciento el funcionario manifestó que se van a iniciar las brigadas de salud tanto en el área rural como urbana donde también aplicarán el biológico contra el COVID-19 así mismo decirle a la comunidad de la zona rural y la zona urbana que vamos ya a iniciar todas las jornadas de salud que nosotros desarrollamos en las cuales también en estas jornadas vamos a llevar vacunación es por esto muy importante que una vez nosotros coordinemos con los presidentes de junta ellos también multipliquen esta información y la comunidad sepa en qué barrio o en qué vereda vamos a estar para llevar a cabo una buena vacunación el jefe de la cartera de salud municipal aseguró que existen padres de familia que aún no quieren vacunar a sus hijos si todavía existe ese mito y pronto ese rechazo a la vacuna y es por eso que mire tenemos esos porcentajes pero yo creo que ya anteriormente pues teníamos la virtualidad en este momento tenemos presencialidad y lo que prima es el bienestar y la vida de todos los niños es importante decirle a los padres de la responsabilidad recalcar la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos para que los lleven a vacunar bien sea en los sitios donde nosotros tenemos puntos móviles y intramurales y extramurales o si nosotros en los colegios una vez estén ellos en sus colegios puedan ser vacunados la administración municipal continuará con las campañas de vacunación contra el COVID-19 para menores de edad